Silvergat Capital se ha apresurado a distanciarse del criptoprestamista BlockFi, ahora en quiebra. El proveedor de servicios de criptomonedas institucional Silvergat Capital ha confirmado su mínima exposición a la asediada firma de criptopréstamos BlockFi. El 28 de noviembre, Silvergat anunció que su relación de depósito con BlockFi está limitada a menos de 20 millones de dólares americanos de sus depósitos totales de todos los clientes de activos digitales. Esos depósitos ascendieron a 13.200 millones de dólares americanos en el tercer trimestre, según el informe de ingresos de la firma. Añadió que BlockFi no era un custodio para sus préstamos de apalancamiento con garantía de Bitcoin y que la firma no tiene inversiones en BlockFi. Para calmar el nerviosismo de los inversores, el CEO de Silvergat, Alan Lane, dijo que, a medida que la industria de activos digitales continúa transformándose, Quiero reiterar que la plataforma Silvergat fue construida a propósito para gestionar el estrés y la volatilidad. Silvergat proporciona una declaración sobre su exposición mínima a BlockFi HTTP siglo 2. El 29 de noviembre, el analista técnico e inversor suizo Walter Blomberg dijo a sus 622.000 seguidores de Twitter que, Silvergat Capital le prestó dinero a BlockFi, pero no aportó ninguna prueba. Otros se sumaron al festival de FUD con varios tuits durante la semana pasada, sin embargo, la mayoría de ellos carecían de detalles. El 28 de noviembre, Cointeligraf informó que BlockFi se había convertido en la última víctima del contagio de FTX en solicitar la bancarrota de capítulo 11 de Estados Unidos. La presentación indicaba que BlockFi tiene más de 100.000 acreedores, activos entre 1.000 dólares americanos y 10.000 millones y pasivos similares. La última quiebra de criptomonedas de alto perfil parece haber alimentado esta reciente ronda de FUD, que Silvergat ha considerado oportuno refutar. A principios de este mes, el WSJ publicó un artículo sobre Silvergat afirmando que la compañía estaba luchando contra los temores de contagio. El criptobanco ha visto los precios de sus acciones caer este año, pero ese ha sido el caso de la mayoría de las empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa. Los precios de C disminuyeron un 11.1% en el día para terminar en 24.45 dólares americanos en la negociación después de las horas, según MarketWatch. Las acciones de Silvergat se han desplomado un 83.6% desde principios de año. El 23 de noviembre, Cointeligraf informó que el CEO de Block, Juan, Brendan Blumer, había comprado una participación en Silvergat Capital.